¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo episodio del especial de Halloween protagonizado por Delilah Conache en este su canal favorito. Como ya lo vieron en el título del video, me puse Shopaholic y me fui a comprar por primera vez en dos tiendas pues relativamente darks. La primera de ellas es Flor de Venus que es una página donde puedes comprar velas y estas veladoras están infusionadas con magia y pues son velas hechas a base de soya, traen pedacitos de cuarzo, traen diferentes fragancias naturales e incluso en la vela puedes ver incrustado las hierbas con las que están hechas y las plantas. En una oportunidad hubo un restock de los artilugios lunares y pues dije, ah voy a aprovechar que van a restocker estas velas porque nunca hay de ese tipo y pues aproveché para comprarla y también para incluirla en este especial. Hice mi compra un miércoles en la mañana y se me confirmó el pedido hasta la semana siguiente. Hice el pedido un miércoles y se confirmó para el martes de la siguiente semana de, ah ya se procesó tu orden, ya te lo vamos a mandar y pues espéralo. Al día siguiente me llegó un correo donde decía de que mi envío ya estaba como preparándose para salir pero no especificaba a través de qué paquetería, decía algo así como envíos.com, no me acuerdo exactamente qué onda y pues llegó a mi casa a los tres días, o sea se tardó un poquito para que si están considerando como que comprarse unas velas pues también tomen en cuenta que no son envíos tan rápido. Supongo yo que porque han de tomar como el pedido de las velas que van a entrar y las fabrican al momento porque son como recién hechecitas, no sé cómo especificarlo. Pero en su página viene como más detalles de que todas son velas nuevas, de que no están, o sea que no es producción en masa porque pues son artesanales y las hacen como por tandas, las suben y las venden. Por eso es que todo el tiempo no hay stock de los productos, o sea han de tener como un stock chiquito, se venden, las refabrican y sacan otra vez otra ronda y así están sacándolas. Supongo que para conservar los aromas y todo eso. Bueno, voy a abrir mi paquete porque aquí lo tengo y está esperando para que lo unboxé con ustedes. Esa es esta cajita y pues dice frágil aquí, frágil acá. Y al final de cuentas no supe ni por qué paquetería venía. De hecho no veo que diga por aquí, nada más viene como que envío... ¡Oh! Llegó a través de FedEx. Ya. Y esta empresa es de Monterrey, son unas muchachas, no sé cuántas son en el equipo en sí, pero pues son como velas para brujitas. Y así nada más de abrirlo me salió como un olor así tipo a jabón, o sea está muy aromática. Viene cubierta con un pedacito de papel. Y adentro lo primero que encuentro es este mensaje que dice Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo, nuestras velas son hechas con mucho amor para que tus espacios mágicos se llenen de luz. Bienvenido o bienvenida, bienvenids a la Calarre. Sigue brillando hoy y siempre, atentamente el equipo de Flor de Venus. Y pues tenemos aquí estos chetos que sirven para proteger los envíos. Y aquí ya se ven las velas. Viene en esta bolsita de tela, trae aquí una leyenda de que este es un amuleto lunar. Y dice que está hecha con ciprés, eucalipto y pachuli. Y la explicación dice Huele súper rico. O sea, desde antes de sacarla de la bolsita ya me pegaba así todo el olor mientras estaba leyendo. Y se ve aquí los adornos que dice de la rosa amarilla. Y acá tiene su cuarzo chiquito. Huele súper rico. Y está así como que muy fancy. Aquí viene la duración. Nunca había visto que en una vela te dijera que cuánto tiempo te duraba. Esta dice 60 horas. Así que supongo que si la dejas prendida por tres días casi, se te acaba. Entonces, para que la modernen. Ay, la amo. La voy a poner junto a mi veladora que tengo en mi mesita de noche. Y pues la voy a estar usando por las noches para dormir más a gusto. Y no se olviden de apagar las veladoras antes de irse a dormir. No vayan a causar un accidente. Creo que se les dice veladoras a las velas que son así como para rezar. Bueno, no sé. No sé cuál es la diferencia de una vela y una veladora. Si ustedes saben, me la pueden decir. Y la otra velita que pedí es esta chiquitita que es hechizo de amor. Esta huele... Tiene un olor así como de champú muy veraniego, muy fresco. Y viene así en una latita. La otra viene en un vaso de cristal negro. Y esta no trae así como la leyenda en bolsita. Pero aquí pues podemos encontrar. Oh, aquí trae su letrerito atrás. Dice, funciona mejor bajo luna llena. O sea, para el 31 de octubre. Dice, el amor propio es la forma más pura de afecto que existe. Decorada con pétalos de rosa, esta vela llena tu habitación con aromas exóticos y acogedores. Una vez encendida, el hechizo de amor cobra vida. O sea, es vela para hacer amarras. Y pues también, vela infusionada con magia, hecha de soya a mano, hechizo de amor. Esta dura entre 20 y 30 horas. Y está hecha de manzana, lila y cereza. Por eso huele así como a champúsito rico. Y pues estas son mis dos velas por el momento. Esta tiene un precio como de 350. Ya no me acuerdo bien porque las velas grandes cuestan 350. Pero esta creo que costaba 370 o algo así porque es como especial. Y estas, las normalitas, valen 250. Las de este tamaño. Y a partir de 600 pesos el envío es gratis. Y pues es cuestión de ver. De hecho tienen así como varias opciones de que con tu signo del zodiaco. ¿Cuáles son las velas que más coinciden contigo? Creo que la mía es círculo de hadas porque soy géminis. Nada más que no había en stock cuando hice este pedido. Por eso no la pedí. Pero pues ahí cuando haga otra compra voy a volver a pedir. La verdad me gustó mucho. A pesar de que tardó mucho en llegar. Que creo que es como lo único de lo que me podría quejar. Estuvo bastante cómodo. Fue muy fácil de comprar. Y me llegan alertas seguido a mi correo. Donde me dan como consejos de uso. Y que también me invitan como a las premières de nuevos olores. O me avisan de los restocks y así. Hasta ahorita Flor de Venus me ha gustado bastante. Y mi siguiente compra para conmemorar este Halloween. Fue en la tienda Dumorte. Esta tienda creo que todavía no tiene página web. Porque hice mi pedido a través de su Facebook. Y por lo que he visto como que haces los tratos directamente. Pero supongo que en algún punto ya van a tener su página web. Así que hasta el momento pues es una marca súper indie. Y pues voy a abrir mi paquete. Pues en Dumorte me pedí esta bolsita. Y estoy contenta de que venga de este tamaño. Porque pensé que iba a ser un poco más chica. Pero se ve que sí puedo meterle la cartera del celular, etc. Y pues vamos a inspeccionarla. No estoy segura si es de piel sintética. Que lo más probable es que sí. Porque por el precio no creo que hubiera sido de piel. Esta costó $550. Y en la parte de adentro viene una etiqueta que dice Horror Bag by Horror Castle. Hecho en México. Y... Pues no dicen... No dicen sí de que está hecha ni nada. Pero yo estoy segura que es como piel sintética. Siento que la correa está un poco corta. Pero igual la bolsa tiene muy buen tamaño. Así que está bien. Y otra cosa que compré en Dumorte es este choker en forma de murciélago. Y me lo voy a poner. Me voy a quitar el que traigo. Siento que parece como un moñito. O sea que está discretón. Tal vez por la ropa que traigo no se notan mucho las alitas. Pero está cómodo. Y huele así como... Ese olor de la piel sintética. Como discreto. Aquí tengo la tarjetita. Dice Original Neo Gothic Art Dumorte. Ropa, accesorios y otras rarezas. Joyería, bolsas, playeras, lencería. Artículos decorativos y mucho más. Viene el teléfono. Dice like y comparte. Esta tienda es de León, Guanajuato. Y pues no estoy segura si los accesorios y esas cosas los fabrican directamente ellos. Pero pues por lo que sí sé son de artesanos mexicanos. Supongo yo que de ahí mismo de León. Porque para quienes no saben. En León se trabajan todos los artículos de piel animal. Y pues también piel vegana o piel sintética. Y pues es tradición milenaria de los artesanos de allá trabajar los zapatos, los artículos como bolsas, portafolios, mochilas, etc. Es así industria local desde toda la vida. Y pues si estás pensando en hacerle un regalito a tu amiga la gótica, a tu novia la gótica culinaria. O pues tú eres muy darks y te gustaría tener alguno de estos chunches. Ya sabes. Estas tiendas son 100% mexicanas. Así que pues nada mejor que consumir local y que sean cosas bastante bien hechas. Los accesorios, tanto la bolsa como el choker, están súper bonitos. No les veo detalles. Así que diga de que se ven mal hechos o que están hechos con materiales de baja calidad. No, al contrario. Se ven súper de buena calidad. La calidad es, o sea, no quiero decir que es como calidad que te podrías encontrar en una tienda tipo Forever, Tony Wan, Sara. Porque es como de meditar su trabajo. O sea, son de muy buena calidad. Yo sí les volvería a comprar a estas dos tiendas. Y por el caso de Dumort, que no tienen una página web, el trato fue pues 100% personal de back and forth. Les pregunté si tenían stock de ciertas cosas. Les pregunté cómo se manejaban, de los envíos, de qué tipo de cosas puede comprar. La verdad es que me pasó preguntarles si tenían envío gratis a partir de ciertas piezas o manejaban mayoreo y eso. Pero pues igual, si ustedes quieren consultar, ahí están sus redes sociales. Siempre fueron súper amables conmigo. O sea, eso me gusta cuando las tiendas están en ese proceso como súper indies. Antes de la despersonalización de poder hablar directamente con los dueños de la empresa. Sino que se trate de un community manager que nada más te resuelve tus dudas y que la comunicación no es directa. Me gusta cuando todavía puedes hacer eso de que tú preguntar directamente lo que quieres y lo que buscas. Y pues igual, y si quieres personalizar tus cosas, pues mejor. Entonces, con ellos yo acordé que quería mi envío a través de Correos de México. La verdad llegó súper rápido. Como en una semana y media yo estaba aquí en mi casa. Mucha gente y yo también les tiramos caca a Correos de México de que las cosas tardan mucho en llegar. Casi siempre los problemas es de que pedimos cosas internacionales y llegan a México. Entonces, pues todo el país centralizado de que todos sus chunches llegan a México. Pues claro que se tardan un montón. Entonces, cuando pides algo que va a salir de la Ciudad de México, el Estado de México o Guadalajara, porque también hay esta aduana, tarda mucho en moverse. Pero si pides cosas que te las envían de otro tipo de ciudades, como en este caso fue León, me llegó bastante rápido. O sea, no tarda un mes como otro tipo de paquetes hubiera sido. Y recuerden, amiguitos, tanto Flor de Venus como Dumorte son productos 100% mexicanos. Así que consuman local y consuman Halloween porque ya estamos en el mes más bonito de todo el año. Y pues para celebrar esta fecha tan especial, pues cómprense sus autorregalos o cómprenle unos regalos a su amigo cumpleaños en Halloween. O por la ocasión simplemente dense un regalo bonito porque esta es como la Navidad para nosotros los Dorks. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido para conocer estas tiendas y cómo fue mi proceso de compra y cómo sería con ustedes. Yo creo que es la primera vez en un buen rato que no tengo así ninguna queja de que todo me llegó perfectamente bien. Y también la comunicación con las páginas o con las marcas fue perfecta. Entonces pues ya saben, la gente Halloweenesca es cool, es buena onda y es cumplida. Cómpranle. Y pues espero que tengan un feliz Halloween y que disfruten sus cosas que compren en cualquiera de estas dos marcas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y compartirlo. Si es que les gustó, si no les gustó, pues mejor no me digan porque lloro. Y pues nos vemos en mi próximo video el siguiente viernes o tal vez un martes, quién sabe, con contenido extra. Bye.